Con una marcha de antorchas la noche del lunes, la comunidad del barrio El Castillo de la Comuna 4 ha celebrado sus 50 años de existencia. Hermoso, hermoso, la gente está muy contenta, gracias a la comunidad que salió a ver este gran desfile y que también participó. Gracias Enlace 10 por estar acá apoyándonos y que estamos muy contentos, la comunidad está muy contenta con esta actividad. Estudiantes y adultos mayores hicieron parte de esta marcha multicolor que recorrió las principales calles de este sector popular de Barranca Bermeja. Estamos acá con la cultura de nuestro colegio El Castillo, tenemos cantantes de... Ahorita va a presentar a una estudiante del colegio El Castillo, grupo de danza también del colegio El Castillo. Estamos sacando arriba, levantando la cultura de nuestra comunidad. Invitando a todas las personalidades de nuestro municipio, a todos los habitantes de nuestra comunidad también para que participemos de esta acción de gracias. Con actos artísticos y culturales en la tarima ubicada en la cancha polideportiva se cerró esta celebración. Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no.